Tal y como ha compartido con sus seguidores en redes sociales, los últimos días han sido complicados para Isa Pantoja. El pasado domingo comenzaba a sentir unos dolores tan fuertes en la zona del vientre que decidió ir a urgencias. Así explicaba que tras someterse a diferentes pruebas y analíticas le dijeron que tenía gases y que los dolores no habían remitido a pesar de la medicación y tras pasar una noche interminable por los dolores, ni siquiera podía sentarse ni caminar. Sin embargo, este jueves hemos conocido que no son gases como la diagnosticaron inicialmente. A primera hora de esta mañana, la voz de Cádiz adelantaba que Isa sería operada de urgencia a lo largo de esta jornada en el Hospital del Puerto de Santa María a causa de una afección más grave de la que por el momento se desconocían los detalles. Europa Presa ha hablado con el entorno de la hija de Isabel Pantoja y puede confirmar que el problema de salud que sufre la tertuliana de vamos a ver es un apendicitis que le ha sido diagnosticada esta mañana cuando ha vuelto a urgencias con fuertes dolores y de la que está previsto que sea operada antes del mediodía.